Nosotros vamos a estar, los compañeros más alejados de Buenos Aires, como es el caso de la Patagonia, como es el caso del Norte, van a estar en cada uno de sus lugares manifestándose y nosotros, la provincia de Buenos Aires y alguna que otra delegación más, vamos a movilizar a Congreso al paro y movilización todo el 24. Y a nivel local también va a haber medidas, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos a estar participando también desde cada lugar del país. Ahí estoy en un grupo también, sé que la CGT del Valle y de Comodoro también van a estar haciendo el paro y haciendo la movilización. Un poco es poder expresarnos en disconformidad con lo que está pasando. Esta es una historia que ya la vivimos, ya tenemos algunos años, sabemos que es exactamente el mismo plan. Un plan que no se impone, sino es con represión. Y la verdad que un poco, creo que más allá de la cuestión económica, también está puesto, digamos, en la balanza, digamos, la cuestión de la democracia y la república. Un decreto, la verdad que nunca visto, tocando muchísimos temas. Y la verdad que esta agresividad y esta poca vocación democrática también se puede ver. Así que vamos a expresarnos ese día. Y creo que no va a ser la única, digamos, movida que se va a hacer. Me parece que arranca todo un periodo de lucha donde vamos a estar, donde tenemos que estar, digamos, que es en las calles, en los lugares, en los espacios públicos, expresando nuestra forma de ver. Gracias.